Muy bien gente, me acaba de llegar la sistema realmente está en impecable estado lo primero que hacemos siempre es retirar el cargador comprobar que no va a llevarla en recámara y ahí procedemos a manipular el arma la verdad que la pistola me sorprende por su terminación las líneas bien rectas el que le hizo el repabonado se tomó el trabajo realmente se nota la zona de cementado que hablábamos de la sistema que fueron recondicionadas o que venían ya con este cementado tiene un disparador regulable la acción realmente es seca, neta, liviana el martillo de combate con un serinado el seguro funciona perfectamente mira de tres puntos, estas son miras argentinas guardati creo que son con un guion nuevo colocado por soldadura seguramente realmente impecable las cachas Pachmer y tiene la ventana de expulsión un poco agrandada que eso es un trabajo también de armero que tiene encima la pistola muy, muy linda guía de corredera extendida el cañón está impecable, no sé si se llega a apreciar no creo pero realmente muy bien trabajada la pistola seguro se llama extendido en cola de castor se le dice también aunque este es más cortito la cola de castor es un poco más amplia acá la verdad muy, muy linda está la pistola bien abajado abajado